Con 128 cámaras de vigilancia ubicadas en la autopista y en sectores como el Parque Principal, Niquía, Cabañas y Barrio Nuevo, las autoridades de Bello buscan reforzar la seguridad y tener un mayor control del territorio. Una excelente idea, por mí, una excelente idea, porque es para cuidar la ciudadanía. Muy bien, muy bien, eso es lo que hacía falta aquí en Bello. 5.400 millones de pesos fueron invertidos para la instalación de las cámaras, las cuales serán operadas por personal de la Policía Nacional y el centro de monitoreo estará ubicado en la sede del comando de la Policía de Bello. No solamente son las cámaras, hoy el comando de Policía de Bello cuenta con unidades de Sijín propias, unidades de gaula propias. Adicionalmente, el área metropolitana, a través de un proyecto que adelanta con la Administración Municipal de Bello, invertirá cerca de 4.500 millones de pesos para ampliar el sistema con 70 cámaras más. Esto lo que quiere decir es que el municipio para el mes de diciembre cerraría con 200 cámaras en operación. Hasta el momento, en el municipio de Bello, las cifras indican una reducción del 34% en delitos como el homicidio.